¡Buenos días! Bienvenidos a Misión Posible. Qué rico nuevamente estar compartiendo emprendimientos, historias a través de estas pantallas. Sí, porque Misión Posible nace para acompañar a todos esos emprendedores que estaban pasando por momentos difíciles y que de pronto se encuentran diciendo cómo vamos a llegar a más personas, cómo podemos llegar a los hogares y qué mejor que a través de la pantalla de Telemedellín. Porque la idea principal de este programa es apoyarnos, porque juntos podemos avanzar. Juntos vamos a salir de este 2020 y ya que estamos en Navidad, pues qué rico comenzar con un emprendimiento para mover energías, para, digamos, dejar atrás todos esos pensamientos negativos y avanzar. Y para eso, pues, tenemos este emprendimiento tan bonito que nos trae Lina Marcela. Lina Marcela, bienvenida a Misión Posible. Hola, ¿cómo estás? Mil gracias por este espacio. De verdad que para nosotros es muy, muy especial. Hoy queremos como contarles lo que es la aromaterapia, que son los aceites esenciales. Y súper clave, como tú lo estabas diciendo, esos rituales o todo eso que se debe tener en cuenta para ahí siempre, para cerrar con agradecimiento, con la mejor energía, este bonito año. Mencionas una palabra a mí que me encanta, que es la gratitud. Qué bueno aprovechar esta Navidad para agradecer, para dejar atrás muchas cosas y empezar a proyectarnos un 2021 diferente, a pesar de que seguimos en pandemia. Y qué bueno porque tú en Luna Mar nos traes, digamos que, algunas cosas perfectas para esos rituales. Y quisiera que nos empieces a mostrar qué tenemos aquí en este set tan bonito. Claro que sí. Voy a comenzar con los aceites esenciales, que nosotros somos un emprendimiento de aromaterapia, que es como nuestra base, nuestra fuente principal. Los aceites esenciales son extractos puros de la planta, es decir, como imagínate un campo lleno de eucalipto, pasa por un proceso, por un alambique y sale como el alma de la planta. Siempre decimos que nos conectemos con ellos desde lo más sagrado, desde lo más divino, porque es el alma, es como hablarnos a nuestra propia alma. También tenemos aceites vegetales, que es el aceite de coco, que se ve en ese extremo. Bueno, con el aceite de coco, podemos hacernos masajitos en las noches con un poquitico y hay goticas de aceite esencial. También tenemos amuleticos en el extremo de allá. Vamos a mostrar por acá también este, ¿cierto? Sí. Hablemos de este óleo especial. Hablemos de este óleo especial, ¿cómo se puede usar? El óleo especial justamente salió en pandemia. Es una mezcla de cinco aceites esenciales. En la peste negra eran unos herbolarios y tiene romero, tiene eucalipto, tiene canela, tiene clavo y lo que hace es elevar el sistema inmune. Lo aplicas detrás de las orejitas, en el pecho y también mañana y noche en la planta de los pies también. Bueno, Elina, aunque esto es tendencia, porque en redes sociales estamos viendo constantemente todo esto, pues si quisieras que nos explicaras un poquito de dónde tu pasión por todo esto. Claro, perfecto. Pues de formación, soy algo completamente diferente, soy ingeniera administrativa y por tanto estrés como laboral, llegué como que al cuerpo con muchos problemitos, por decirlo de alguna forma. O la vida, uno lo lleva donde tiene que estar, ¿cierto? Completamente. Entonces descubrí la aromaterapia, que la aromaterapia es un arte donde nos calma, donde nos serena y en pandemia justamente a las personas como por temas del encierro, lo que fue la lavanda, la manzanilla fue súper clave para conectarnos con nosotros mismos, siempre la sanación viene de adentro hacia afuera. Entonces siempre llegó como ese momento clave y ya me dediqué completamente a lo que es la aromaterapia. Maravilloso. Bueno, ya se viene el 7 de diciembre, el 24, el 31 y tú tienes digamos que un kit especial para esos días, cuéntanos un poquito y enséñanos qué tienes ahí. Bueno, listo, este, lo pueden apreciar bien en las cámaras, es un kitcito para el 7 de diciembre. Déjalo ahí para que le hagan el zoom. Ahí vamos a poner. Gracias. Es un kitcito para el 7 de diciembre. Sí. Vienen seis velitas con un mini aceite esencial de dos mililitros, la idea es que cada persona puede elegir el aceite esencial que desee y con un mini saumerio. El humo es el que conecta los dos planos, el plano terrenal con las deidades, entonces le ponemos la intención a cada una de las velitas, lo que queremos sembrar, siempre seremos luz para nosotros y para las demás personas. Perfecto. Ese es el del 7 de diciembre. Ese es el del 7, que inclusive las velitas tienen la forma de luna, me encanta. Claro que sí. Y este es el super kit. Lo puedes sostener ahí para que veamos qué hay adentro. Voy como sacando las cositas, tiene una sal, recordemos como que la sal es un, siempre en el ritual lo más importante es agradecer, se llama agradece y recibe. Siempre como cerrar este año con la energía del agradecimiento, que es la clave principal para el llegar o que nos llegue todo lo bonito en el 2021. Sí. Tiene un aceite esencial, el aceite esencial que deseemos. Que serían estos. Que serían esos. Y tiene un mini saumerio, siempre la limpieza es en los hogares, siempre se deben de hacer desde la última habitación hasta la puerta principal. Este tiene una forma de coronita, es muy simbólico para cerrar este 2020. Tiene unas plantas sagradas, lo que hacemos es que tiene dos velitas, encendemos una velita, lo cogemos por este extremo. Y hacemos toda la limpieza desde la última habitación hasta la puerta principal. Después una limpieza para nosotros, siempre es de abajo hacia arriba, elevando la frecuencia, moviéndose energías y pensando siempre con pensamientos positivos. También tiene pues como un porta saumerios para ya después tenerlo y realizar como la quema. En el ritual van a tener como dos hojitas para despedirnos de todo lo de este año de una forma bonita, ¿cierto? Y también una hojita de intenciones para enfocarnos y tener todo esa disposición para el 2021. Ese es como el ritual que tenemos. ¿De dónde el nombre Luna Mar? Luna Mar, pues mi nombre es Lina Marcela, entonces tiene pues como una analogía. Y obviamente la luna, todo el tema de astrología. Astrología, y son las dos cosas que me generan como mayor calma. Tiene siete letras, también hay un poquito de numerología como por debajo. Y los colores también que representan como serenidad, tranquilidad y el morado transmutación. Ustedes inclusive pueden encontrar eso en las redes sociales de Luna Mar, que tiene digamos una identidad muy clara, como ella lo dice. Los colores, los nombres, las palabras que te llevan de pronto como a ese tema espiritual más avanzado. Aprovechemos esta oportunidad para que le compartas a todos los televidentes dónde los encuentran. ¿Y con qué tiempo pueden hacer estos pedidos para que los acompañen en este resto de año y por supuesto el próximo año? Claro que sí, nos pueden encontrar en nuestro Instagram, Luna Mar, doble guión bajo, holístico, o al WhatsApp, 319-438-9202. Pueden hacer los pedidos desde ya, vamos a tener unas fechas de prelanzamiento. Y vamos a estar en promociones desde el primero de diciembre hasta el 7 de enero. Nos pueden contactar que los vamos a recibir con muchísimo amor. Lina, antes de despedirte nos quedan pocos segundos, pero yo sí quiero que menciones los difusores porque son claves para el tema de los aceites. Los aceites esenciales tienen dos formas de conexión pues como valiosas. Una es por medio de olfacciones, que es que te pones una gotica, frotas, de esa forma se activan todas las moléculas aromáticas e inhalas, ¿cierto? O también por medio de difusores, que los difusores lo que hacen es que eliminan bacterias del entorno y cuando tú le pones goticas de aceite esencial puras, tienen las propiedades de las plantas. Lina, gracias por estar aquí con nosotros. Y yo voy a pasar porque resulta que Jonathan nos trae hoy para este día hermoso en Medellín con sol, pues qué mejor que un helado, ¿cierto Jonathan? Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Misión Posible. Gracias por acompañarnos. Listo, no, lo que traigo aquí es un emprendimiento familiar donde manejamos unos platos muy tradicionales y unos un poco más innovadores, pero tenemos un poquito de variedad, lo que es la ensalada, que la gente ya la conoce. Aquí lo que trate más que todo es como cambiar la metodología de cómo preparamos las ensaladas, ¿cierto? Anteriormente era la fruta, pues, y no tenía como un orden. Y en este caso, pues, decidí darle como un diseño para que sea un poco más atractivo. Eso se ve delicioso. Sí, es deliciosa. ¿Qué tiene, por ejemplo, esa ensalada de frutas? Bueno, tiene lo que es la fruta, pues, obviamente. Sí. Tiene queso, chantilly, fresa. La podemos elegir, obviamente, ¿cierto? Sí, claro, usted puede escoger la fruta a la manera que a usted le guste y, aparte de eso, va acompañado, pues, de una riqui y deliciosa salsa al gusto de la persona. Listo. Digamos que cuando estamos hablando de helados. Sí. Cuando pedimos la crema chantilly, siempre nos, o sea, como que estamos esperando esa cremita que normalmente las marcas le trabajan fuerte para que salga perfecta. No, y sabes que algo muy bueno que tiene la heladería y es como lo más característico es el chantilly. Sí, el chantilly de nosotros ha sido como ese plus que nos ha ayudado, pues, como a salir o a destacar de las demás heladerías. Perfecto. ¿Qué más encontramos, entonces, en Happiness Ice Cream? Bueno, tenemos este rico y delicioso waffle de Nutella, el preferido por, pues, por todos los clientes. Aparte de eso, quiero hacer como una aclaración porque los waffles siempre, o sea, siempre tienen como una base que con esta fruta que con la otra nosotros también nos reinventamos. O sea, si la persona lo quiere de tal manera, si le gusta con esta salsa, si le gusta con esta fruta, con helado, sin helado, de cualquiera de estas formas lo podemos manejar. Perfecto. ¿Y qué más tenemos por acá? Inclusive vemos esa copa que, mejor dicho, me está haciendo caritas. Eso se ve delicioso. La milkshake. La milkshake es como la número uno. Ah, ok, el producto estrella. Sí, el producto estrella. Ese producto realmente ha gustado mucho, sobre todo a los niños. Algo que hay que destacar también es que la heladería no solamente, o sea, es para un público en general, desde los niños, desde los jóvenes, desde los adultos. O sea, manejamos variedad para todo tipo de personas. Ustedes comienzan con este emprendimiento y, digamos, ¿cómo empiezan a innovar? Porque yo aquí no solamente veo un plato servido con helado, crema chantilly, queso, fruta, sino que veo que ustedes le dan cierta forma para que sea mucho más llamativo y realmente uno se antoje. Eso va más que todo como en la creatividad, pues, de la persona, ¿cierto? Igual uno, algo que tiene también la heladería es que uno interactúa mucho con las personas. Entonces, dado pues como lo que ellos nos dicen, ya uno llega pues con la creatividad y le da como el diseño y esa estética al helado para que se vea así, pues, provocativo y a la gente le llama la atención. Jonathan, pues normalmente uno dice, no, me voy a ir a comer un helado. Y digamos que en todos estos cambios que se han presentado, pues la idea es que las personas se sigan cuidando y pidan estos helados para que lleguen a domicilio a casa. ¿Cómo están ustedes haciendo también con ese servicio? Bueno, el tema de domicilio, en ese sentido, no manejamos ninguna aplicación ni rampi, nada de eso. Le estoy dando más que todo la oportunidad a gente emprendedora que tiene su moto, que quiere salir adelante. Y de pronto el tema de estas aplicaciones, ya un porcentaje muy alto y no es justificable, perdón, para estas personas que apenas están empezando. Entonces, el tema del domicilio realmente es propio, o sea, no es por otras aplicaciones, sino es propio de la heladería, con compañeros que los estamos ayudando también a salir adelante. Maravilloso, porque es que realmente lo bonito de los emprendimientos es poder ayudar a otras personas que también salgan de estas situaciones difíciles y por qué no, pues a partir de otros emprendimientos como los de ustedes, ¿cierto? Sí, obvio. ¿Quiénes están detrás de este emprendimiento, Jonathan? Bueno, detrás de este emprendimiento está mi suegro, mi novia, pues mi familia que me ha estado apoyando muchísimo, porque realmente han sido tiempos muy difíciles. O sea, arrancamos con este tema y arranca la pandemia, o sea, ha sido un tema realmente complicado, pero con la ayuda de Dios hemos logrado salir adelante y pues ahí vamos. Con mucha dedicación, porque sí, han sido tiempos difíciles, pero cuando uno se propone, digamos que requiere mucho tiempo, porque es ya empezar a tocar puertas de una manera diferente, no es simplemente tener un local abierto y que las personas lleguen, sino que ustedes empiezan entonces a moverse por redes sociales. ¿Cómo empiezan a compartir, digamos que con los más cercanos y a partir de ahí ha sido un voz a voz o cómo ha sido ese crecimiento? Mira, al comienzo más que todo fue a los amigos, a la gente más cercana, ¿cierto? Familiares. De ahí para allá la gente pasa y ven el negocio, ven un lugar como agradable, como qué rico estar allá, qué rico estar con mi familia compartiendo, qué rico llevar a mi novia allá, ¿cierto? Entonces, no ha sido tanto el tema de la publicidad, que es algo muy importante, pero que realmente se nos ha salido de las manos por falta de capital, ¿cierto? Sí. Entonces, ha sido más lo que te decía ahorita, ese interactuar con la gente nos ha llevado a que nos recomienden, a que ve, mira, ve a tal lugar que allá me tratan súper bien, allá me hacen lo que a mí me gusta. Incluso ha llegado gente que ve, tu carta es muy bonita, pero yo quiero como esto y me gusta esto y yo, ah, no, listo, te puedo preparar esto y esto. La persona lo imagina y yo se lo creo. Mejor dicho, la creatividad está en tus manos. Sí. Maravilloso. Aprovechemos las pantallas de Telemedellín para que recordemos, redes sociales y dónde están ubicados, porque nos mencionas también entonces de ese espacio físico, pues de pronto las personas que no están cerca aprovechen y pidan los domicilios, pero los que están cerca, pues que vayan y definitivamente disfruten de la atención de Jonathan. Sí, claro, bueno, estamos en Facebook como Happiness Ice Cream, en Instagram estamos en arroba happiness.icecream y bueno, y el lugar físico queda en Sabaneta, en carrera 44, número 70, sur 35, estamos ubicados diagonal a la iglesia por todo el pasaje, pues yo creo que es un pasaje muy conocido en Sabaneta, estamos a mitad de ese pasaje, ahí nos pueden encontrar. Un mensaje final, Antójalos, aprovechando que nos quedan estos pocos minutos. Bueno, ese mensaje es para alentar mucho a las personas que estamos emprendiendo, me incluyo porque no ha sido fácil, no ha sido fácil, realmente no, y sé que para muchas personas la han tenido muy difícil, pero quiero motivarlos, quiero que se animen, que no desistan, realmente me conmueve decir esto, pero hay que insistir, hay que seguir y realmente cuando tienes un sueño aquí ya físico, no puedes parar, no puedes parar, tienes que seguir adelante y tienes que sacarla del estadio como dicen por ahí. Maravilloso, y así es, por eso nace Misión Posible, yo me quedo con este sentimiento tan bonito que me genera el testimonio de Jonathan, así como muchos emprendimientos, aproximadamente 300 emprendimientos que han pasado aquí por el set de Misión Posible, pues han tenido la oportunidad de avanzar, de volver a creer, de decir, son tiempos difíciles, pero juntos podemos reactivar la economía y salir adelante. Nos encanta que se conecten con Misión Posible, un abrazo y seguiremos entonces aquí, recuerden, ya viene otro emprendimiento, quédense ahí que ya regresamos. Y continuamos en Misión Posible y vea, les tengo por acá un emprendimiento que a mí me tiene enamorada y me tiene antojada, así ya estemos en estos días de Navidad, pues qué rico comprar todavía, digamos que ciertos elementos que decoren esos espacios en casa y los llenen de magia. Y para eso tengo a Santiago para que nos cuente entonces de este emprendimiento que se llama Arte a Láser. Santiago, bienvenido a Misión Posible. Muchas gracias, Luisa, muchas gracias a todos los que nos están viendo y a Telemedellín principalmente por habernos brindado este espacio tan especial. Arte a Láser, como dice ahí nuestro eslogan, materializamos ideas, nosotros nos encargamos de que las personas que tienen algo para crear, hay muchas de ellas que no tienen conocimiento en diseño, diseño gráfico y tampoco en diseño para corte, entonces nosotros les ayudamos cuando llegan a nuestro local para que puedan hacer sus ideas realidad, ¿cierto? Eso es lo que hacemos en Arte a Láser, tratamos de innovar todo el tiempo y somos muy exigentes con la calidad de nuestros productos. Eso es lo que estoy viendo, eso es lo que estoy viendo y perdón que te interrumpa porque bueno, por aquí tengo un reno divino que está crudo, pero yo sé que también se puede personalizar y quisiera que vieran estos productos tan maravillosos que nos trae Santiago hoy y que hablemos de ellos, porque están, o sea, no sé si alcanzan a percibir, son productos muy pulidos que tienen, que realmente uno dice, sí, los quiero para mi hogar, para decorar esos espacios. Sí, Luisa, nosotros somos conscientes de que el usuario, el cliente está pagando por un producto y queremos ser muy justos con lo que vendemos, por eso somos tan exigentes en nuestra calidad. La lámpara que ves allá de Navidad es un diseño propio de nosotros, esta sí es más común encontrarla, la de los árboles, los pinos con el reno, es más común verla, obviamente sin esa base, pues es un trabajo que le hacemos y bueno, tratamos de hacer todo muy preciso, muy bonito y que nuestro cliente quede completamente satisfecho con el producto que se lleva. Aprovechemos, yo sé que son muchos los productos o las líneas que tienes aquí para enseñarnos hoy, pero aprovechemos que estamos ya en el mes de diciembre y digamos, ¿qué encontramos entonces? Entonces, por allá veo también un pesebre, un arbolito también diferente. Sí, hay nacimientos, encontramos muchas cosas para decorar en diciembre, esas lámparas, este nacimiento, hay demasiada cantidad de nacimientos que ofrecemos nosotros de productos para decorar, colgantes para el árbol, bueno, inclusive se está utilizando mucho, el año pasado lo hicimos, nombres para el árbol de Navidad y nos fue súper bien con ese producto. Entonces, hay demasiado que hacer, digamos que el límite ahí es como la creatividad de cada uno. ¿Cómo, digamos, ustedes como familia comienzan con este emprendimiento? Tú hacías algo completamente diferente antes de iniciar, cuéntanos de esa experiencia. Yo tuve, hace 12 años aproximadamente trabajo con tecnología, la parte informática, soy apasionado de la robótica, de crear, de inventar, desde pequeñito dañaba los carritos y le sacaba los motores. Y bueno, mi papá me alcahueteaba todo eso, llegué a trabajar en un colegio privado de la ciudad, fui docente allá de robótica, era el encargado de la infraestructura de la parte informática en el colegio y también daba clases de sistemas. Llega un momento en el que mi esposa y yo decimos, bueno, vamos a fusionar lo que tú y yo sabemos, mi esposa es una experta y la admiro demasiado, siempre se lo digo, para mí es la persona más admirable en el tema de artes. Y yo dije, fusionémonos, inventemos algo, y entonces me puse a buscar maquinaria porque soy fanático de la herramienta y encontré las cortadoras láser y encontré que ahí podíamos unir lo que mi esposa sabe con lo que por la misericordia de Dios se ha podido aprender en mi vida y entonces creamos arte a láser. Bueno, Santiago, ¿qué materiales encontramos entonces en arte a láser? Vemos que también hay unos cuadros y unos elementos importantes a la hora de decorar, digamos, espacios en nuestra casa y el cuarto de los niños. Sí, nosotros, el renito que tú mostraste ahorita, que es en crudo, es el material que menos utilizamos, de hecho, ahí encuentras casi que todo es en MFs laminados o en crudo, pero ya pintados. Si no son pintados, los laminamos con adhesivo para darle una mejor, digamos, terminación al producto, pero nosotros podemos cortar sobre cueros, cartones, grabamos sobre piedras, sobre rocas, de hecho, acá tengo una roca, no sé si se puede hacer un plano. Déjala ahí quietecita para que... Perfecto, ahorita, ahorita... Así para edita es. Ok, esto es grabado sobre una roca. Podemos grabar sobre cualquier material que no sea metálico, ¿cierto? Y bueno, ahí está pues como nuestro deseo de estar creciendo y con la ayuda de Dios poder ofrecer también grabado en metal y corte en metal. Los hijos siempre inspiran. Siempre. Yo veo por acá un nombre muy bonito que se llama Ana Sofía, que solamente tiene dos mesecitos. Sí. A partir del nacimiento de Ana Sofía comienzan a crear estas piezas o desde antes ya venían soñando con esos espacios también para los niños. Sí, no, siempre. Tenemos otro niño que se llama Elías, tiene cuatro años. Mi esposa también ejerció, fue docente de niños. Entonces, siempre hemos pensado también en espacios para niños. Hace poco hicimos un proyecto de una cenefa para una habitación de una niña, toda madera pintada, quedó espectacular. Y bueno, este de Ana Sofía particularmente lo hice para traerlo y dárselo de regalo justamente a mi niña que está recién nacida. Bueno, y por acá vemos también unos aretes. Hablemos de ese accesorio también tan importante, contar dónde ubicarlos y que queden bonitos. Sí, estos accesorios son en acero inoxidable y en acrílico. Utilizamos técnicas de sublimación sobre el acrílico. También las hacemos en madera. Las hacemos en madera laminada y en triplex, que es un material muy liviano para que no genere pues como incomodidad. Esta es como la línea que maneja más mi esposa, en la que más experiencia tiene. ¿Y este cuadro? Y ese cuadro, bueno, es un cuadro que sacamos hace poco, también la semana pasada, con el fin de traerlo aquí a la exposición. Entonces, es completamente en MDF, con pintura a pistola. Son lacas nitrocelulosas, lo que nosotros utilizamos. Lo pinto yo, yo tengo pues como la herramienta y tuve que aprenderlo. Las necesidades a mí me hacen aprender un montón de cosas y ahí hay una de esas, la pintura. Nunca había sido mi área, pero bueno, ahora se ve ahí plasmada. Pero de eso se trata también emprender, de aprender cosas nuevas, ¿cierto? Así es, así es. Santiago, recordemos las redes sociales, dónde los pueden encontrar y que se animen también para que se antojen de estos productos tan bonitos. Y aprovechen que todavía están a tiempo de hacer las compras para esta Navidad y decorar los espacios. Así es, nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, nos encuentran como Somos Arte a Láser, Somos Arte a Láser. Y nuestro WhatsApp, 320-593-2379. ¿Quieres darle de pronto un mensaje final a nuestros televidentes? Sí, muy especialmente a los que están emprendiendo. Es bastante complicado el camino, es bastante complicado, pero hay que hacerle con todas las fuerzas, con todas las ganas y siempre pensando en que lo que tú vendas, lo que tú ofrezcas y lo que cobres por ello debe ser lo justo. Entonces, si estás cobrando por eso, tienes que presentar productos de alta calidad para que tu cliente vuelva. Porque finalmente ese es el objetivo, que tu cliente se lleve una experiencia y que vuelva por otra experiencia. Así es, maravilloso. Es que no solamente son productos, sino experiencias que conectan con gustos, con sueños, con ideas, mejor dicho. Ustedes también vienen acá a inspirarnos a nosotros y a todos los televidentes. Gracias, Santiago, por compartir este espacio conmigo, con todos los televidentes de Telemedellín. Sí, muchas gracias a ustedes, Luisa, y a todo el equipo de Telemedellín, los que están detrás de cámara, que no son los que normalmente se ven, pero muchas gracias por todo el trabajo. Que Dios los bendiga. Amén, y a ti también. A todos ustedes, gracias por conectarse en condición posible. Recuerden que todos estos programas los pueden encontrar a través de www.telemedellín.tv o en nuestro canal de YouTube. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.